Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido nuevamente a tu canal, Lord Oscar. En el día de hoy te voy a enseñar la nueva funcionalidad de WhatsApp que está en estos momentos con la inteligencia artificial. Para eso debemos ir a la tienda de aplicaciones, en este caso si tienes un dispositivo Android sería Play Store y si tienes un iPhone sería App Store. Entonces yo voy a abrir la tienda de aplicación que sería App Store y aquí voy a buscar la aplicación que se llama WhatsApp. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué necesito saber si tengo la última versión para poder realizar este proceso? Si no tienes la última versión, allí te va a salir la opción que dice Actualizar y le das. Cuando ya nuestro WhatsApp esté actualizado nos va a salir este simbolito que es de muchos colores, una ruedita y allí aparece Preguntar a Meta. Entonces ya puedes empezar a utilizar la nueva funcionalidad. Por ejemplo, yo voy a crear una imagen de un perro corriendo. Entonces aquí puedo escribir Crear imagen de perro corriendo. Le doy en Enviar y fíjate que me aparece la opción para Continuar y así se activa lo que sería Meta. Luego de esto simplemente nos abrirá un chat y es aquí donde yo puedo realizar lo que desee. Por ejemplo, crear imagen de perro corriendo. Ella me va a generar una imagen de un perro que está corriendo. De esa manera yo puedo crear muchas imágenes. Por ejemplo, crear una imagen de un perro corriendo con una gorra roja. Yo puedo escribir esto aquí como si estuviera chateando perro corriendo con gorra roja. Y si no me sale igual como va a suceder en estos momentos, quiere decir que debo ser más exacto o más preciso en lo que deseo solicitar. Fíjate que aquí me salió un perro corriendo pero con una niña y vestida de roja. También puedo realizar breves resúmenes. Te sirve para hacer actividades. Un breve resumen de la atalaya me da un breve resumen. Ahora, esta funcionalidad también funciona en los chats privados. Por ejemplo, si yo tengo un grupo y yo quiero realizar alguna solicitud por ahí, escribo simplemente arroba Meta, doy en Continuar y aquí puedo proceder a realizar mi pregunta. Vamos a hacer una pregunta toda loca. Escribimos arroba Meta ahí y preguntamos Real Cartagena ascenderá este año. Él me dará unos datos que pueden ser exactos o datos estadísticos. Recuerden que esa es una pregunta que no tiene respuesta en este momento porque eso es sobre el futuro. Por eso no encontró información actualizada. Amigos, si te gustó, dale like y nos vemos. Chao, chao.